Suena el empeñador, Ivo O'Neill. Les aplausos y así comenzamos su show en vivo. Estas son las más canciones, las que juntos cantamos, las que sonido olvidable y que brinan un corazón. ¿Dónde están las palmitas? ¡Arriba las palmas, Santiago! ¡Vamos! Palmas, 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 palmas. ¡Buenas tardes! Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Santiago. ¡Buenas tardes, Santiago! Así comenzamos. Aquí está Gustavo. Aquí está Gustavo. Faure, Listen Google y el grito a todos los Ángeles. 51. ¿En la león de Juan част Kleiner Reyes? ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba todos los fanáticos! ¡Arriba! ¡Arriba! Y arriba. ¡Arriba todos los fanáticos, arriba! ¡Buenas noches! ¡Andalus López! ¿Dónde están los santiagueños? ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos! ¡Esto ves! ¡Sinderte conmigo! ¡Sabes bien! En infinito de mil pesos Y el que deja ¡Oって lo que ves! ¡Es lo que quieres de mí! ¡Es lo que quieres de soar por ti! Oh, qué feliz, lo di, qué quieres de mí, qué quieres de mí, qué quieres de mí. Oh, qué feliz, lo di, qué quieres de mí, qué quieres de mí, qué quieres de mí, qué quieres de mí. Oh, qué feliz, lo di, qué quieres de mí, qué quieres de mí, qué quieres de mí. Oh, qué feliz, lo di, qué le vas a dar a mí, quéТы, qué pierwszy, qué tres son y lo di, qué atraviesa. es lo que quieres que yo hago que más por ti que te di, que te di que quieres de mi que quieres de mi tú dices lo que has hecho hoy que te di, que puedes de mi te di, que te diamantes que te dere, que te di que teici te di, que puedes de mi te di, que puedes te bendito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y voy a hacer mi mar Digo me dime... halo, tú no lo puedes seguir pensando Y vamos a viendo Lapa ุ blast Study Seguimos Quien esta contacts volará a llevar Buenas tardes, chicas Seguimos en vivo imaginatelo quiero escuchar el grito de las chicas soltadas Y... ¡Toque, toque, 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 toque! ¡Gracias por ver! ¡Cuántos éxitos! Para que Dios lleve costa, muchas gracias, siempre. Aquí desecho, el precio no entendemos. ¡Vamos! Aquí te segmento, el precio no entendemos. Les estando en tu espiación, el violación del pecado. Conocí con las noches y en las mamadas Y tú no es que te cuida, es un alma en cuenta Conmigo, tu sol es que te lloró Es que no queremos hacer tu silencio Al amor, tu pareces conmigo, tu sol es que te lloró Imaginando con los deseos En ese camino, en esa vez haces tu silencio Imaginando con los deseos Imaginando con los deseos Y tú no es que te cuida, es un alma en cuenta Y tú no es que te cuida, es un alma en cuenta de tu linda vela y pa' muchas veces vamos, vamos, vamos Vamos a saludar mi amiga Gasol La Santiago de la Nega Le damos la bienvenida a mi amiga del departamento peregrino de Santa Luisa que el próximo salida de la Nega vamos a estar ahí en la provincia de Tucumana y del departamento del Corp Asciuga sobre el barrio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto recuerdo de Santa Luisa! ¡Cuánto recuerdo de Santa Luisa! ¡Cuánto recuerdo de Santa Luisa! ¡Ajá! ¡Cuánto recuerdo de Santa Luisa! 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 Y si te duermo de ti, mi amor se me va Como se han metido sueños abajando Como quisiera detenerte entre mis manos Para no estar y no dejarte de amar Y tu amor ya se tendrá de sentir Y mi amor será muy imposible Esta careza y ese amor me voy a tratar Y vuelvo a cantar mi amor Y tu amor ya se tendrá de sentir Como una iglesia de tu nombre de sol Y tu montas mani a noche Y si te duermo de ti, mi amor se te duermo de ti, mi amor Y tu te duermo de ti, mi amor Y tu te duermo de ti, mi amor se te duermo de ti, mi amor Y tu te duermo de ti, mi amor Y tu te duermo de ti, mi amor Y tu toma de ti, mi amor La cultura se quiere, la cultura se llama por toda la vida Pero vas dejando, recibe huellas, por riqueza Por riqueza, por riqueza, por riqueza Y el bien de los vivientes son muy buen perdias Pero que yo podré no voy a empezar, por riqueza Y el dos te vas de ver y el rejito se llama por el riqueza Y el dos te vas de ver y el bien de los vivientes son muy buen perdias Y el dos te vas de ver y el ras, por riqueza, por riqueza Y tu vengo que le ponen el papá y las de la luis Por riqueza, piqueza Nada adjeta de ti Nada adjeta de ti Nunca y nunca metamos Nunca nos seremos Ahora te vienes aquí Nada adjeta de ti Nada adjeta de ti Doctor adjeta de ti y ya por el sueño celebrar y por eso la ronja tu hipocresía ¡Viva! ¡Viva! ¡Wow! ¡Wow! ¡Viva! ¡Viva! Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, el grito de las ayerijas que dice... ... 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